¡Ay Dios mío! En el barrio día y noche En el barrio hay tres días de carnaval En el barrio hay tres días de carnaval Los muchachos van llegando de los grupos musicales Alegres con sus cantares para que sigan bailando En el barrio hay tres días de carnaval En el barrio hay tres días de carnaval Va llegando gente para hacer ambiente Llega el Che María y José Vicente Termina una orquesta, la otra está afinando Y la gente aplaude y grita porque está gozando Termina una orquesta, la otra está afinando Y la gente aplaude y grita porque está gozando En el barrio hay tres días de carnaval En el barrio hay tres días de carnaval ¿Quién ha visto por ahí? Oye, mi sombrero le haré En el barrio hay tres días de carnaval Llegó la salsa y llegó el Montuno al barrio y su carnaval En el barrio hay tres días de carnaval De Barranquilla de Cartagena y dice que es bueno el carnaval En el barrio hay tres días de carnaval Allá en San Juan, en Vieques y en Lares En Puerto Rico gozan mi carnaval En el barrio hay tres días de carnaval Yo me voy para mi Cuba con la comparsa A gozar el carnaval En el barrio hay tres días de carnaval Pero no puedo olvidarme Del candombe de mi tierra El Uruguay En el barrio hay tres días de carnaval Llévalo En el barrio hay tres días de carnaval 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 En el barrio los rumberos van gozando el carnaval En el barrio hay tres días del carnaval Borinquen, la tierra de la ley La que el gran cartilla en la que va a penar En el barrio hay tres días del carnaval Yo no sé mañana, pero San Francisco tiene carnaval En el barrio hay tres días del carnaval Yo no sé mañana, pero San Francisco tiene carnaval Echando pa'lante y nunca pa' atrás Cantaba Celia y siempre la más En el barrio hay tres días del carnaval Que yo me voy para Cuba y allá en Matanzas A gozar el carnaval En el barrio hay tres días del carnaval Llega el Che María y José Vicente En el barrio hay tres días del carnaval En el barrio hay tres días del carnaval Tremendo lío Pa'lante, pa'lante, pa'lante y nunca pa' atrás Pa'lante, pa'lante, pa'lante y nunca pa' atrás Oye mira, la zanja está llena de agua Oye mira, la zanja está llena de agua Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Llega el Che María y José Vicente Así nada más Pa'lante, pa'lante, pa'lante y nunca pa' atrás Pero pa'lante, pa'lante, pa'lante y nunca pa' atrás Oye mira, la zanja está llena de agua Oye mira, la zanja está llena de agua Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Oye te lo digo yo compay Cualquiera resbala y cae A cualquiera se le muere un tío Cualquiera resbala y cae Cualquiera se mete en lío Cualquiera resbala y cae Y no lo mata ahí en Perú te están cantando Cualquiera resbala y cae Pero cualquiera, cualquiera tiene problemas Cualquiera resbala y cae Oye no te metas con la nena Cualquiera resbala y cae A cualquiera le pasa eso Cualquiera resbala y cae Y en un día llovioso te puede caer Cualquiera resbala y cae Levántate y sigue palante Cualquiera resbala y cae 0 Eso es lo que droga 10 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 María Felicia. María Felicia. Recibió la noticia que su amor la abandonó. Gracias. Y recuerden que todavía seguimos siendo esclavos. María Felicia. Marquito Díaz en la trompeta. Thank you. Here we go. One, two, three. Así es mi socio. La vida es corta. Debes conocer mi socio lo que es la mujer mi socio. Orgullosas son. Orgullosas son sin darte una razón. Qué bueno es saber. Orgullosas son sin darte una razón. Yo así lo aprendí mi socio. Bien que conocí mi socio. Estaba sólo me atيد de la futuro… … No, 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 si no. En el corazón. Ah que trae esa mujer, no voy a durarte la vida entera. Y cántamelo. La vida entera aprende a querer. Es un sano rato bueno, si tu forma de amarme es mujer. No voy a durarte la vida entera, pero no voy a durarte. La vida entera aprende a querer. Solamente una vez amé la vida. No voy a durarte la vida entera, pero no voy a durarte. La vida entera aprende a querer. El sentimiento morico hace goce, se sabe mujer. No voy a durarte la vida entera, pero menea la cintura y la cadera. Aprende a querer. Ahí, besos, besitos, de como pa' ti. No voy a durarte la vida entera. La vida entera lleva. Bueno, y ya te dije que allá en el Bronx, en Manhattan, en los barrios bravos de New York, se oye el resonar de un tambor. ¡Lleva! Y acelera que me voy. Marquito, oh, oh, free. Oh, oh, oh. ¡Gracias! 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 Ay Dios mío, pero este es tremendo paquetero Los inventos que yo tengo son del mundo lo mejor Inventándome entretengo, nadie sabe como yo Yo inventé la papa frita y hasta el pan con mantequilla Del maíz, la palomilla, el cigarro y la colilla Creador del hilo negro y el arroz con habichuela Y del fósforo y el fuego, yo fui el que inventé la vela Los inventos que yo tengo, son del mundo lo mejor Inventándome entretengo, me llaman el inventor Mentira que va, él dice que lo inventó Los alentés que le faltan a la luna, esos los tengo yo Mentira que va, él dice que lo inventó Los inventos que yo tengo, yo le juro es lo mejor Pero mentira que va, él dice que lo inventó Dice que inventó la yuca, el filete y el arroz Mentira que va, él dice que lo inventó La aspirina y el viagra, la suegra y el cha-cha-cha Él dice que inventó Mentira que va, él dice que lo inventó Y si te gusta mi look, él dice que inventó El Facebook, imagínate Mentira que va, él dice que lo inventó Una tarde tomando un café, él dijo que inventó El internet, te digo que sí Mentira que va, él dice que lo inventó Mentira que va, él dice que lo inventó Dice que inventó Dice que inventó la arruga y la plancha que la interesó Pero mentira que va, él dice que lo inventó Él dice que inventó el agua caliente y el hielo que la enfrió Mentira que va, él dice que lo inventó Desayunando de apuro, él inventó Él inventó el huevo duro, él inventó Mentira que va, él dice que lo inventó Dice que inventó la salsa Y eso lo pruebo si yo Mentira que va, él dice que lo inventó Mambo Así nada más Pero mentira que va, él dice que lo inventó 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 El tira que va, él dice que lo inventó El tira que va, él dice que lo inventó El tira que va, él dice que lo inventó Parece que lo inventó Y nada se le olvidó Mentira que va, él dice que lo inventó Él inventó a la bombera de la bahía Y nadie lo recordó Mentira que va, él dice que lo inventó Inventó la bicicleta y también la marcha atrás Mentira que va, él dice que lo inventó Y una noche sí de traje en una fiesta Él inventó el peaje, imagínate Mentira que va, él dice que lo inventó Dice que inventó el Bay Bridge Por eso que hoy lo cerró Mentira que va, él dice que lo inventó Tremendo paquetero Bono, bono, bono Muchas gracias, thank you very much On behalf of Latido Thank you, Lynn, thank you We're going to have some CDs available for you Thank you Thank you Thank you Thank you Gracias.